Mauri Mancilla Bueno muchas cosas para analizar Mauri dentro de los 15 primeros de las dos clasificaciones se repiten la mayoría de los nombres eso es lo que pasa con este tipo de fecha de estos fines de semana con fecha doble donde el que acierta va a estar más o menos peleando por los mismos lugares en las dos carreras por lo tanto es a la inversa para aquellos que caen mal parado como ha sido el caso de Valentina Aguirre que no ha tenido buenas clasificaciones para ninguna de las dos lo mismo que para Santero de los pilotos que están ahí arriba para un trocet que tampoco se lo dio firme por lo tanto para Juan Cruz Benvenuti se le abre una posibilidad interesantísima para quedarse con la etapa regular ¿no? Se le abre una puerta enorme Leo porque tiene un auto contundente y si él ratifica en las series y en la competencia final lo que mostró en la previa indudablemente va camino a quedarse con la etapa regular y no es un dato menor lo de Aguirre fue increíble, inesperado porque el puntero del campeonato que tantas vueltas tiene en este escenario que el equipo conoce tanto no pudo meterse en ninguna de las dos clasificaciones dentro de los mejores 20 quedó 25 para la primera y 22 para la segunda clasificación además de Juan Cruz Benvenuti y creo que otro de los complicados también es el auto 68 el de Julián Santero que no fue bueno 22 y 21 pero quiero remarcar además de lo de Benvenuti el gran trabajo de Mariano Werner ojo con Werner quinto y segundo en las dos clasificaciones el de Esteban Gini segundo y quinto y el de Santiago Mangoni puesto 6 en la primera clasificación y puesto 3 en la segunda Vos mencionas Mangoni y automáticamente uno dice y Ortelli Bueno, lo de Ortelli fue un viernes si las últimas carreras fueron para el olvido lo de este viernes creo que Ortelli lo debe querer enterrar 10 metros bajo tierra realmente muy mal fin de semana, muy mal inicio del fin de semana el piloto de salto no pudo ser protagonista ni siquiera meterse en los mejores lugares o en los mejores 15 puesto 32 en una clasificación y puesto 35 en la otra imaginate la cara de Ortelli La situación de Agustín Canapino que por supuesto cada vez que entramos en una etapa definitoria en los últimos tiempos ha demostrado que es el referente Canapino nos dijo desde un primer momento que la intención de él de acuerdo a que le pasaban o que le podía llegar a pasar a sus rivales que estaban por encima en el campeonato era la de ganar la etapa regular porque considera como todos que es muy importante porque se arranca con una enorme ventaja pero si bien comenzó ganando el entrenamiento, el primero después no fue un protagonista directo por la lucha, la pole position y Agustín Canapino que está quinto en el campeonato terminó octavo en una y en el puesto 11 en la última jornada clasificatoria Vamos a escuchar al gran protagonista de este viernes, Juan Cruz Benvenuti quien pinta para quedarse con la etapa regular cuando parecía imposible que se le arrebataran a Valentina Aguirre Bueno, está muy bien parado el piloto neuquino para tener un gran fin de semana Lo escuchamos Estos son los momentos donde el auto tiene que estar Sí, obviamente, en las definiciones el auto tiene que estar firme venimos siendo regulares como dije hace un ratito pero bueno, la prueba quizás nos hizo dar un saltito chiquito que nos faltaba para pelearle a los de adelante hay que tener en cuenta que tenemos 20 kilos de lastre también por haber ganado lograr una segunda pole no es fácil así que muy feliz, muy contento obviamente, te vuelvo a repetir, hay que seguir trabajando porque todos van a mejorar seguro también pero feliz, contento de poder estar por segunda vez en el año en una pole me ilusiona para lo que viene porque con un auto así, pase lo que pase somos candidatos a pelear las carreras y eso va a hacer que podamos pelear el campeonato así que, bueno, te vuelvo a repetir no hay que relajarse, hay que seguir trabajando pero lo estoy disfrutando al máximo mi segundo año de turismo carretera dos pole, ya gané dos veces y estoy peleando el campeonato así que estoy cumpliendo un sueño Terrible resumen sobre el final el que hace Ben Benuti, dos años y mirá todo lo que logró y en un mismo fin de semana dos pole position algo que hasta a los más laureados le ha costado muchísimo conseguir a lo largo de la historia del turismo carretera Mauri, ¿cómo impactó la noticia de Facundo Arduzo con el COVID positivo? Bueno, obviamente que a nadie le gusta porque después todo el mundo comienza a decir me puede llegar a tocar a mí y ojalá que no pero acá para ingresar al Autódromo de La Plata hubo un chequeo muy importante y muy estricto a diferencia de otras carreras donde se hacía el testeo con la muestra de sangre acá en La Plata se hizo hisopado y cuando llegó Facundo Arduzo le dio positivo y le hicieron dos más por las dudas para ratificar o rectificar si podía llegar a fallar le hicieron tres hisopados a Facundo Arduzo los tres le dieron positivo por lo tanto de la puerta tuvo que agarrar su auto y a irse del circuito y no ser parte de esta fecha tan importante para el turismo carretera y obviamente para lo personal porque él en el campeonato está bien ubicado y ahora corre el riesgo de quedar fuera de los dos La sorpresa que le puede caer a cualquiera porque el caso de ser asintomático como justamente este caso el de Facundo Arduzo bueno, uno se lleva la sorpresa cuando le hacen el testeo en este caso allí en el Autódromo Mouras Sí cosa increíble que por ejemplo en el Super TC2000 en el buen sentido de la palabra tiene un cierto alivio el equipo Renault porque sus dos protagonistas tanto Leo Pernia como Facundo Arduzo ahora se contagiaron Sí y también Milla y también Milla tiene tres actos tres de cuatro Lo peor que le puede pasar a estos tres pilotos es que haya un caso parecido a lo que ocurrió con Fiat que pase con el equipo Renault y que el equipo no se presente porque tenga un caso generalizado dentro de la estructura eso está claro pero teniendo en cuenta los pilotos tenés razón y por supuesto bueno, ahora estarían inmunizados para la etapa final del Super TC2000 Y ahora vamos a ir a las notas vamos al aspecto deportivo porque en cuanto a salud se mostró bien y esperamos que lo atraviese sin problema Facundo Arduzo y está sintomático uno mira el campeonato él está octavo y viendo los resultados de la clasificación de los posibles que pueden llegar a bajarlo me parece, Mauri, que hasta podría verlo con cierto suspenso pero hasta podría clasificar sin correr porque tiene un paño de puntos si bien vos tenés a un pernilla que hoy está afuera y tuvo buenas clasificaciones si bien lo tenés a un castellano que tuvo buenas clasificaciones y hoy está afuera tiene que suceder prácticamente un milagro para que se caiga Arduzo porque hay muchos pilotos ahí en el medio que están algo complicados un de Benedicti que terminó décimo puede meterse ahí en la discusión ¿cómo lo ves? si, si lo que pasa Leo que mirá mirando el campeonato que lo tengo acá abajo detrás de Arduzo está Gini que clasificó segundo y quinto si, pero hay que mirar del 12 para atrás hay que mirar del 12 para atrás si ahí está el tema yo no lo descarto yo no lo descarto obviamente acá puede pasar un montón de cosas son dos competencias y muchos de los que están debajo de Arduzo no han tenido una clasificación esperada por lo tanto yo creo que es como decís vos hay que ponerlo entre signos de pregunta o en suspenso si, ahí de Benedicti es el que puede llegar a complicar Lambiris de Benedicti está décimo tercero Lambiris décimo quinto y han tenido estar en el top ten en las dos clasificaciones Castellano está décimo noveno y Pernia vigésimo en el campeonato y hay muchos puntos entre ellos dos y Facundo Arduzo pero bueno por eso digo me parece que ahí va a estar el suspenso máximo en el día domingo para ver si Arduzo queda o si Arduzo se cae de los 12 de la Copa de Oro por esta mala suerte de haberse contagiado de COVID-19 justo en un fin de semana clave en el desarrollo del campeonato de turismo carretera ¿te parece que escuchemos el informe Mauri con las distintas palabras que fuiste capturando respecto de lo que será este fin de semana? ¡Vamos! Me veo con un gran potencial de auto por ahí no sé si van a dar los puntos porque obviamente los autos que están ahí están muy competitivos pero no solamente me quedo con los 12 sino con los 3 de último minuto siempre obviamente el objetivo es por lo menos el personal ganar y entrar dentro del playoff todavía estamos a tiempo ¿no? estamos ahí en línea en línea delgada hay muchos autos creo que desde el octavo noveno hasta el 13 14 inclusive creo que entre esos 5 6 hay 3 4 lugares para todos esos estamos adentro creo que lo bueno que estamos adentro pero hay que andar bien si no andamos bien acá no sirve de nada lo he dicho hasta ahora ¿te puedo poner en el lote de los que están tranquilos este fin de semana o no? no acá nunca se está tranquilo ni en la primera carrera del año así que nunca se puede relajar uno nunca te puede relajar igualmente por lo que viene demostrando tu auto debería darte una cuota de tranquilidad de mantenerse ¿no? sí de hecho hicimos una buena prueba el día miércoles pero acá es muy cambiante todo es importante clasificar bien más que en otro circuito y bueno por supuesto que el viento la goma la temperatura van a ser fundamentales tuvimos dos digamos las primeras carreras bastante bastante malas con resultados muy pobres que no no nos dio la posibilidad de poder sumar bien y si las últimas dos carreras sumamos fuerte y nos pudimos meter entre los doce ahí poco juntos tendremos que tener dos carreras buenas poder sumar bien y estar peleando adelante bueno ahí estaban algunas opiniones respecto de la importancia de este fin de semana y yo sigo mirando la tabla del campeonato que la tengo acá en la mano Mauri ¿me recordás cuántos puntos están en juego? oh un montón ahí y uno ¿cuánto? ¿51? no ¿cuánto? no no perdón 91 perdón estaba pensando en la en el por fecha digo son 40 de la final tenés la mala serie porque ya la polla se fue lo de la polla se fue los dos me parece que tiene que estar nervioso Arduzo más sobre todo viéndolo a Castellano ahí como está no no tiene que estar nervioso Arduzo más allá de son dos carreras para lo deportivo volvemos a insistir porque es lo más importante la salud y eso lo deportivo pasa en segundo plano estamos analizando lo deportivo en este caso después de haberlo visto saludable a Facu Arduzo pero claro son muchos puntos Mauri muchos puntos son muchos puntos son muchos puntos mirá por ejemplo yo tomo de referencia a Castellano decimonoveno y que está y va a largar ahí adelante las dos está a 63 puntos prácticamente de a ver si a 60 tiene 169 Arduzo y 106 y medio Castellano 62 puntos y medio hay entre uno y otro y hay 90 en juego ojo eh y Pernías también está ahí Lambiris también está ahí De Benedictis también bueno es para que lo vea con cierto nerviosismo de las parejas y si ¿sabés quién va a tener que transpirar la camiseta también? ¿quién? Mano Urcera uff no ha tenido una buena clasificación puesto 27 y décimo séptimo en la segunda Urcera que viene de cambiar de equipo están las Toscas Racing si bien está mejor ubicado que no o sea en el campeonato está mejor que Ledesma que hoy es su nuevo compañero de equipo pero su trabajo previo fue malo está bien pero está séptimo adelante de Arduzo y sea 1, 2, 3, 5, 7 o 15 puntos algo va a rejuñar porque va a estar en pista tiene la posibilidad de defenderlo en pista Arduzo lo va a ver desde la casa ahí está la cuestión Mauri escuchamos más palabras de los protagonistas vamos hay que pensar en eso que son dos carreras hay muchos puntos en juego pero bueno nosotros venimos con mucha gana de obviamente primero entrar a la copa pero bueno con mucha mucha intención de pelearle la etapa regular a Valentín así que bueno vinimos a probar funcionamos bien le tengo fe al conjunto que vamos a hacer un buen fin de semana ganar la etapa regular es sacar una gran ventaja teniendo en cuenta que son tres fechas vos ya ganaste la carrera yo creo que sí yo creo que sí porque se mantienen los puntos que se dan por ganar la etapa regular pero es una copa mucho más corta entonces el porcentaje de puntaje por así decirlo sirve mucho más a la hora de pelea del campeonato ¿corriendo con la calculadora? no, no, no al contrario sabiendo que tenemos un margencito vamos a arriesgar más venimos un fin de semana por así decirlo un poco más relajado y bueno esa relajación va de la mano a poder arriesgar sabiendo el funcionamiento que viene teniendo el auto y bueno todo el trabajo que ha hecho previo a esta carrera todo el equipo Uber Racing así que vamos a tratar de por qué no ir un busco de una victoria que si bien falta muy poquito para clasificarse pero sería muy importante tener ocho puntos bonos más estamos ahí estamos quinto en el campeonato y sí deberíamos estar bien aparte vengo más con el objetivo de de tener alguna chance de ganar la etapa regular si fallan los punteros que quedar afuera no hay que relajarse no obviamente hay que como siempre hay que salir a ganar hay que salir a buscar ganar y si no se puede estar más cerca del podio de algo posible ¿cuáles son las claves cuando uno tiene fecha doble como en este caso? y más que se define la etapa regular y siempre que pasan estas cosas o se suma mucho o se suma poco porque si caes bien con el auto te va bien en las dos carreras y son muchos puntos y si caes mal se te complica porque no es como otro no es que tenés después tiempo y vas a otro escenario donde todo cambia pero bueno siempre es así cuando hay carreras dobles es así el que gana la etapa regular este año ¿saca una gran ventaja? si sin dudas sin dudas porque quedaron los puntos de arrastre de 5 fechas contra 3 y en porcentajes muchísimo así que si los puntos de arrastre valen mucho más este año que en otras ocasiones esa conclusión de Canapino la habíamos comentado acá ya hace un par de programas atrás que campeonato que quedado desproporcionado con las fechas y los puntos que se reparten sin haber cambiado el reglamento de campeonato bueno Maury tenemos que despedirte anda cambiándole las pilas a la calculadora re viejo eso pero bueno con el celular en mano sacando cuentas el fin de semana porque va a estar muy entretenido para ver quién clasifica la copa de oro y quizás preparar el paraguas Maury porque mañana a la mañana quizás la lluvia esté instalada allí en la plata que no es un detalle menor es verdad es verdad pero después para la tarde da tiempo bueno y el domingo también imaginate hablando calculadora que Benvenuti se gane las dos carreras gane la etapa regular Benvenuti ya ganó mirá todos los puntos que va a arrastrar para el playoff si lo mismo lo mismo para lo mismo para Aguirre por eso digo está en juego muchísimo este fin de semana entre Aguirre y Benvenuti y también hay que prestar la atención a Janine y Lambir y todos los que están afuera hoy en día de la copa de oro que se juegan grandes chances ¡Gracias! 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 ¡Gracias!